La mire con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está